Tu sabes que tiempo atrás esto fue incondicional El cariño por el rap se fue haciendo sin igual Para mi, pa' mi familia se fue haciendo algo formal Fue mi psicología y mi manera de pensar Era todo lo que hacía, me olvidaba de estudiar Por más que yo no quería, pues trataba de rapear Era lógico, era lo que siempre había querido Expresarme con sentido, con tan solo algún motivo Montaña de sueños, me dejó algo en la mente Pues algo he aprendido y he seguido siendo más fuerte Pues cada día más, el camino más se acorta Van pasando más dos años, pero eso ya no importa Y es confuso si no ves, como es que yo lo veo Nada feo, pero sigo aquí escribiendo como creo No me mareo, sigo bien pegado aquí en el suelo El único lugar donde paso mi consuelo Cuando el sueño se convierte en realidad y eso es más bueno No pudo ni siquiera en mi camino Por el freno yo me entreno De errores la verdad que si se aprende No seas conformista y contigo sea exigente Es que no puedo más, no tengo que intentar Seguir un paso más, solo un paso más Lo tengo que lograr Es que no puedo más, no tengo que intentar Seguir un paso más, sí, así es Lo tengo que lograr Y es que ya te lo había dicho, no, no es un capricho Es algo que de antes hace años fue predicho Antes de yo nacer el destino me marcó Entre otros en la lucha a mí fue quien escogió Y aquí estoy, hablando y luchando como siempre Pues nunca me he parado Y aquí sigo en el presente Estoy ausente, escribiendo y pensando en más mis temas Solo para reflexionar y expresarles este esquema Mi mente ha madurado y lo noto en mi expresión Hablo más de cosas serias cuando escribo una canción Este viaje va pasando al sonido de mi voz No estoy solo pues en esto somos más de unos dos Tú sabes que el tiempo conmigo no tiene efecto Siempre voy de un lado a otro, siempre estoy en movimiento Mi visión va más allá de contarles un mensaje Es un cambio completo, es compartir mi aprendizaje Es que no puedo más, no puedo más Lo tengo que intentar Seguir un paso más, solo un paso más Lo tengo que lograr Es que no puedo más Lo tengo que intentar Seguir un paso más Lo tengo que lograr Lo tengo que lograr Este es mi sueño, mi vida Más que una necesidad y un hobby Es mi movida Desde la Hatch Records 202 es el año, man Todo esto se hizo posible a quienes estuvieron aquí Siempre Gracias a aquellos Y también a ti Yeah Tony Snake Saavedra All in rap Motherfreaks Soy adicto a esto Inmortalis Bien MC Snake Adicto a esto Yeah Addicto a esto Yeah No Más que una necesidad y un hobby Y también a ti Tiene que ser posible a quien No No Tiene que ser posible a quien Lo tengo que lograr Lo tengo que lograr